tu 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 ay dios mio para nada preso aqui aca cobe pasillo mire mira aca cobe pasillo si ve? tampoco debe ser gran drama es que no que usted me cerro un poco de hola proxi proxineta te comieron hijo de perra se mata doctor rotsuki por favor ay que le duele mi hijo denme un besito aqui mua oye el ancho es un ancho de rana listo grayo grayo culito de rara rara ahí lo tenes ahi lo tenes yo tengo angulo para esa puerta proxin por si las moscas si ya voy a estar manjarlo si no me quito y se lo dejo todo si doctor doctor otro besito por favor ah no esa silla no es gratis me tiene que cobrar doctor please gimme gimme hola creo que le dan por ventana cuidado señor locutor ay su puta madre que piro dos dos de vida esta asi se voto hacia abajo de cuadradas si escaleras de naves si ya entro por azul va a subir por escaleras esters esters ya esta subiendo eso excelsior jajajajaja derrubar a la clima y vuela ui ve era mio era mio era mio que esta curiendo a la mitad que viene a acudir por aca teyes cuidado perro una linea por donde en la escalera por acá hay gente no 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 Ya se murió. Ah, ok. ¡Vamos! Hacks, hacks. Vamos a pagar los hacks. Hey, ¿quién se quiere quedar con este pick? Aquí. Se quiere quedar con este Lesion. Yo me quiero quedar con este. No, no, yo me voy a bajar. Vale, vale. ¿Dónde? Por escaleras principales. Ay, puta madre. Por metales, por metales. Pin 4, pin 4, pin 4. Por metales ya se metió. Ya, ya entraron. No me toca salir, ya está en mi cueva. A tu derecha. Ese tenía al Seax, ese tenía al Seax. Creo. A la derecha. Bien, bien, bien. Ya lo mataron, ya lo mataron. Tranquilidad. Creo que está arriba. Está por la ventana, está por la ventana. Sí, por ventana es. Sí. Ush. Equipo atacante eliminado. Misión completa. Uy, qué lindo ese tiro, marica. Se lo puso en todo el ojo. Los tipos son muy buenos. Tarek, ¿qué es eso? Le dije que... Está ahí. Está ahí, matado. Está acá. Acá, ayúdeme. Ay, no. Está en cocina, cocina, cocina. Cocina, cocina, cocina. Tengo otro acá. Ah, nosotros ahí. Ya. Parse, falló todo. Es que si te me miras el drone de siempre, por favor. Ahí está. Ay, qué recupero. Ay, no lo puedo pudo creer. En... En banana está la caveira. Esa mierda tiene mucho control. Le saltó, le saltó, le saltó. Ah, va la... La clash. La clash, bravo. Caveira. Oficina... Caveira. Ah, listo. Acá hay pin 2. Archivos. No, ya no. Acá. Se mete aquí. Se mete por archivos, yo creo. Archivos. Buscando punto estratégico. Tu uso, tu uso pin 2. Ah, ya está. Me rodeo ahora tan rápido. ¿En serio? No, no, no. La leche. Los aliados han sido eliminados. Eh, eh. Ah, ya está. Me rodeo ahora tan rápido. Watch. What? Obsceno. Está ahí, pin 4. Se fue a la derecha. Se fue por escaleras. Está ahí en escaleras azules. El hasho está abierto o cerrado? Está cerrado. Está en pin 4, pin 4. Ya, está libre. No podemos ir. angellon, huh. Doctor? Muerto. Amai? Hay gente en azules. Si, en azules hay. bueno michelle yo tomo 3 el hatch, el hatch, pila con el hatch mire si pueden abrir ahi hijo de la puta perra que lo pario finquede 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 ah mi puta madre hijo de puta escaladas azules desde cocina estaba escaladas azules escaladas azules ah tu se ven el que este muerto ahi esta pin 3 ese fue el que mato a mi ahora si si te lo miro y el dron tambien quien tiene para romper aca que entren esta en bodega planten hagan algo estoy plantando se pone que tiene el C4 te lo miro y el dron tambien y que culo Kotsuki cuando quede un cuarto vayan por la kill 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 que fueran muchachos vayan vayan si la vayan por quesito que? que paso? que we love you quesito we love you i love you too